NADA, QUIERO ACABAR MI CARRERA DEPORTEA NADA, QUIERO ACABAR MI CARRERA DEPORTEA NADA, QUIERO ACABAR MI CARRERA DEPORTEA NO ESTÁ APROXIMANDO ME HA COSTADO MUCHO De verdad que no estaré dentro del campo a lo mejor para poder sumar pero siempre estaré fuera para ello Aprovechar lo bueno que al final dejamos la gente veterana como yo Me da mucha pena de verdad acabar así Solo quiero desearos suerte dar las gracias por toda la gente que ha estado conmigo que me hubiera apoyado Daros las gracias por el inmenso cariño que me habéis dado durante tanto tiempo y deciros que siempre llevaré mi corazón no no